Jul, bueno, ustedes saben que es viernes, el viernes es el día que Ripoll viene solamente para chafarle una receta a un chef afamado, reconocido, prestigioso y multilauriado. Domingo Día de la Madre, tengo que cocinar. Muy bien, te felicito querido. Muchas gracias. Así que hoy es la mía, porque ustedes saben que mi debilidad es la cocina italiana. Sí. Ya les conté que anduvimos en Londres buscando restaurantes italianos, comimos las ocho noches en distintos restaurantes italianos. Como la gente de bien, que come dónde en restaurantes italianos, por supuesto. No, no, yo te... Tengo que hablar con... Ahora lo discutimos. Tengo que hablar, tengo que hablar con ese chico yo, eh. Estamos en comunicación con Roberto Tini, cocinero, italianísimo. Él pasó por restaurantes en Nueva York, incluso por el mítico Cipriani. No. En la quinta avenida conoció a Udial, en Sylvester Stallone. Ay, qué linda. Cenó con Beth Midler. Ay, Dios. Y ahora habla con nosotros. Somos privilegiados y después lo iremos a visitar a su restaurant Girardi en Santelmo, que es tradición italiana y pasión por la cocina. Así que allá... No conozco todavía a Girardi. Es que no ando por Santelmo, pero voy a ir expresamente. Hola, Roberto. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas, 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 buenas tardes a todos, ¿no? Buenas tardes para ti. Yo muy bien. Además, la verdad es que me hicieron una introducción que no hace falta que hablas, ¿no? No, bueno, lo que te mereces, la verdad estricta, la verdad estricta. Y además, cuando viene el mangazo, mejor que antes hayan dulce, ¿viste? Y sí, si no nos sentimos mal por estarte mangueando. Pero bueno, ¿viste cómo es la vida? Viene a Punta Barripol, domingo. Perfecto, mira, por el amor de Dios, para mí, para ustedes, Girardi tiene la puerta abierta todos los días, 24 horas al día. Girardi en Santelmo, googleen y allí lo encuentran, me encanta. Escúchame, Roberto, necesitamos una receta para quedar divino con mamá, pero no pienses que somos Roberto Tini, no somos Donato de Santis, no somos Christian Petersen, somos de madera en la cocina. ¿Qué podés hacer por nosotros? Bueno, una milanesa de soja, no, mentira. Te lo digo, por favor, habla con propiedad que la milanesa de soja no existe. Bueno. No, claro, es fácil, yo también opino lo mismo, ¿no? Uy, no, ya. Con el toto de cebada, no existe el toto de cebada. ¿Por qué la milanesa de soja no es milanesa, Roberto? Y mira, si nosotros damos, primero porque vos viste alguna vez una soja rebozada por harina huevo para rallado, efectivamente, la que compramos tiene la sensación que tenga efectivamente esto rebozado. Sí. No. Yo te hago una pregunta. ¿Vos te cocinas cebada, bozas estilo risotto? ¿Puedes llamarlo risotto de cebada? No. La milanesa es la milanesa. Después que sea una suprema de pollo, de ternera, de cerdo, tiene que ser una milanesa como corresponda, sin sacarle nada a la soja, ¿no? Por el amor de Dios, ¿no? No, está bien. O sea, sos casi fan de la soja, pero no es milanesa. Exacto. Sí, para mí, Dios, sí. Digamos que utilizamos esta pseudo-parabla, ¿no? Milanesa. Está bien. Todo lo que está rebozado acá en Argentina, también en buena parte del mundo, lo llamamos a la milanesa, ¿no? Como todos los cristianos, lo llamamos a la Fiorentina. Sí, verdad. Sí. Al final, al momento que es un producto que la gente consuma, decamos, le van a llamar milanesa, pero para mí no es una milanesa, ¿eh? Listo. No te enojes. No, no me enojo, te anoto en la lista del... No, igual te digo, opinasco. Te invito igual, ¿eh? Gracias, ¿eh? Ya vamos. No hay milanesa de... No tenemos milanesa de soja en el restaurante. Por la duda que me da vida, ¿no? No, pensé que ibas a decir, no tengo milanesa de soja, por suerte. No, 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 por el amor de Dios. Respecto, respeto a la alimentación de cada una. Respecto, me encanta. Y pensaba un poco una riseta sencilla. Sí, a ver. A un zapallo. Ay, zapallón, ¿sabés lo bien que quedo con coca, que es dulcera? No, olvídate. Pero, ¿sabés qué? Campeón del mundo. Pero me suena, me suena re difícil hacer zapallón. Saballón, como dice Mirta, o zamballón, como decimos acá en la Argentina. Claro, para mí se tienen algunos tips bien específicos, resulta muy fácil de hacerlo. A ver. ¿Cuáles son? Una olla. Olla. Que es la de agua, lógicamente. A mitad cantidad de agua hirviendo. Un bol, que en general el bol es el mejor que sea de acero, que no sea de plástico, porque el plástico no es conductor de calor. Ok. Así que el zapallón no se monte, es un bol de acero. Sí. O quizá podremos llegar al extremo de milio, pero mejor que acero. Y acero, ¿saballón? Yo te doy una receta fácil. A ver. Fácil, fácil de verdad. ¿Cómo se miden la cantidad? Un huevo lo partís a mitad, separa la clara de la gema y utilizás solo la gema. Ok. Pero la media cáscara de huevo la utilizás como el heridor. ¿En qué sentido? Ok. Una yema de huevo, media cáscara de azúcar, media cáscara de vino blanco y un cuarto de media cáscara de vino marsala. ¿Es fácil? Sí, para, para, me quedé. Una yema, media cáscara de huevo de azúcar, media cáscara de huevo de vino blanco y ¿qué sería? Un cuartito de cáscara, un cuartito de la media cáscara. Exactamente, un cuartito de la media cáscara de vino marsala. Todo esto lo mezcla en el bol. Sí. Si son cuatro personas, cuatro llevas de huevo. Ok, multiplico todo por cuatro. Multiplicado por cuatro. En un bol, lo mezclas con un batidor y lo apoyas arriba de la olla con el agua hirviendo sin que el agua toque el bol de acero. Lo que es baño maría. Baño maría. Exactamente, exactamente. Muy bien, la tienen clara, chicos. No, pero yo la teoría nada más tengo clara. Nunca en mi vida hice un baño maría. Roberto, voy a debutar. Claro. Empezamos a batir justamente con el agua hirviendo en este bol con un batidor hasta que la yema de huevo empiece a, como puedes decirte, a aumentar de volumen tomando un clor mucho más claro y espesándose, cocinándose hasta que se ponga al punto cremoso. Todo eso con cuatro llevas de huevo hirviendo el agua te va a llevar no más de cuatro minutos. Ah, ¿en serio? Yo pensé que iba a estar media hora ahí dándole. Yo pensé que iba a estar dos horas haciendo un zamballón. Claro, se me hace treinta llevas de huevo, te deseo que, te pido que arranque un día antes. Pero claro, si son cuatro personas, cuatro llevas de huevo, no más de cuatro o cinco minutos batiendo a baño maría. Mira qué fácil que es. Hasta que se ponga espumoso, cremoso. Ahí, ¿qué haces? Lo pones en una copa con una base de frutillas. Ay, qué rico. O dulce de leche. Ah. O también un helado que hace el contraste de, no sé, de un chocolate helado con arriba un zamballón caliente. Y arriba espolvorea con azúcar infaltable o con pepita de chocolate o directamente lo comes como está. Es un postre. Rápido, resabroso, muy poco calórico. Mentira. 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 ¿Sabés en qué pensaba? Ya sé que me estoy adelantando un poco, pero pensaba en la Navidad. Panetone con zamballón y un poco de helado de crema. Sí, no solo. El zamballón se quiere requisirlo mucho más. Sí. Hay un queso que seguramente vos conocés muy bien, es el mascarpone. Mascarpone, sí, el del tiramisú. Cuando vos el zamballón, en este caso, eso es donde está el proceso, el famoso baño en María invertido. Una vez que armaste el zamballón, lo pones, pones el bol de acero apoyándose sobre una cantidad de agua fría con hielo y hace el famoso baño en María invertido, donde vos vas a enfriar el zamballón. Perfecto. Una vez que lo enfriesse, lo puedes mezclar con mascarpone. Mascarpone. Y yo le estoy poniendo un poquito de nuez. De nuez y algún preguiné. Le estoy poniendo un poquito de... Coñaco. Coñaco. Don Pedro, ¿no? Don Pedro, sí. Don Pedro. Creo que es con whisky, ¿no? Ese es con whisky. Es con whisky. Con whisky, claro. Ese es con whisky. ¿Sabés qué me impacta, Roberto? Nunca hubiera pensado que era tan... No sé si decir fácil, pero simple hacer un zamballón. Que un huevo, separo la clara y la yema, uso la yema, uso la media cáscara para poner media cáscara de azúcar, media de vino blanco y un cuarto de una media cáscara de marsala, bowl, batidor, a baño María, cuatro minutos si es que puse cuatro yemas, cuatro o cinco minutos y de ahí a la copa. Cuando estás pesa y clarita, ahí a la copa. Espectacular. No, no, me dejaste, pero... Sí, yo también, ¿eh? Pero fría con la receta. No, solo, te doy un pequeño tip. ¿Sabes qué nosotros, en general, empezamos a utilizar muchísimo balsámico, ¿no? Esto, 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 este lagre balsámico, ¿no? Sí, sí. Claro, corta la frutilla en cuatro, le pone cuatro gotas de balsámico, dos cucharadas de azúcar negro, mezclar, 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 y hace una frutilla condimentada con el balsámico que la ponen en la base. En la base. En la copa, antes de poner el San Bayón. Ahí tiene el contraste dulce y ácido que combina perfectamente con el San Bayón. Basta que se me hace agua en la boca. Espectacular, espectacular. Esta receta, la del San Bayón, ¿está en tu restaurante? Sí, está en mi restaurante, está en mis redes sociales también. Y no solo, hace poco subí en mi fin una receta donde muestro cómo hacer el San Bayón, y es rapidísimo, ¿verdad? Es que es rapidísimo. Espectacular. Escúchame, tu Instagram es Roberto Otini con doble T. Es Roberto-Otini con doble T. Correcto. Y en vuestro comercio es un increíble San Bayón, además de muchas recetas más. Espectacular. Y si no te encuentran en Girardi, en San Temo. Espectacular. Sí, sí. Estás viviendo el plato acá de Girardi. Una focachería, unos sándwiches de focaccia, un panino de repas, un prosciutto. Estás viviendo un prosciutto acá que no sale aquí. Y Parma. Bueno, espectacular. Gracias, Roberto, por esta receta que nos dejó boquiabiertos. Espectacular. Esta noche me voy a comer un sándwich. En el momento en que Girardi y Girardino son dos locales distintos. Ah, perfecto. Girardi es el restaurante y Girardi no es la focachería. Perfecto. Claro, que está enfrente. Exactamente. Perfecto. Aclaradísimo. Copaste San Temo. Nos vamos cruzando de uno al otro. Sí, yo me como un sándwich. Sí, voy vengo, voy vengo todo el tiempo. Yo como la focaccia y vos vas a comer los espagueti y pomodoro basílico. Lo espero de verdad, con mucho gusto. Gracias, Roberto. Muchas gracias. No espero se les restraza a comer. Cómo no. Allí está. Allá vamos. Allá vamos. Gracias, Roberto. Un placer conocerte. Sos encantador. Y además nos diste. Te diría, no quiero. Mirá que han pasado por acá, Chef, muy prestigiosos, tanto como vos. O sea, Ariel Rodríguez Palacios, Los Petersen, Donato, Dolly Rigoyen, Santiago Giorgini, Osvaldo Gross, Pablo Macei, que es uno de mis favoritos. Troca. Pasaron todos. La mejor receta la diste vos. Sí. Lejos. Ah, gracias. Lejos. Totalmente de acuerdo. Lejos. Totalmente de acuerdo. Gracias, Roberto. Gracias por la comunicación. Beso enorme. Muy simpático. Era Roberto Tini, cocinero, italianísimo, un genio. En el aire del observador, 107-9. No te vayas. Ya voy.